¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Yo soy Gabriela Barquentin y esta es la Defensoría del Televidente. Hoy desde el Pasagüero, en el mero centro de la Ciudad de México, vamos a hablar de los spots, de los spots de los partidos políticos en esta campaña electoral en la que estamos metidos ya desde hace tantas semanas. Así que quédense con nosotros, estos son nuestros invitados y les reitero, Defensoría del Televidente. John Mill Ackerman, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor en Sociología Política por la Universidad de California Santa Cruz. Presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ricardo Rubio, publicista, socio y director de Lebrija Rubio Publicidad. Fue creador del Código de Ética Publicitaria. Ha sido presidente de la Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica y de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Actualmente participa como comentarista en temas publicitarios del noticiero Enfoque. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro programa de la Defensoría del Televidente. Ya saben ustedes quiénes son nuestros invitados y me da de verdad muchísimo gusto que estén con nosotros. Ricardo Rubio, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar con ustedes. No, hombre, al contrario. Gracias a ti por compartir unos minutos con nuestros televidentes y también John Mill Ackerman. John, ¿cómo estás? Me da gusto también verte por acá. Muy bien, un honor estar aquí con ustedes. Hoy nuevamente tendremos a un televidente a cuadro, así que quédense con nosotros. Y arrancamos este tema de los spots. Estamos en plena campaña electoral y bueno, venimos discutiéndolo ya desde hace mucho y la verdad es que nuestros televidentes nos han manifestado inquietudes sobre el tema de los spots, de los partidos políticos. Y Ricardo, una primera pregunta muy rápido. ¿Qué es un spot? Un spot es una síntesis, es una manera de hacer una propuesta comercial o política que se hace en un espacio breve, 20, 30 segundos. O sea, son pequeñas propuestas empacadas en 30 segundos. Y uno pensaría sobre todo en el tema de las campañas políticas donde lo que se busca es conocer a los candidatos o conocer las plataformas de los partidos políticos que estos 30 segundos o 20 segundos parecieran no ser suficientes. Bueno, yo te diría que a mí en lo personal no me parecen suficientes. Yo creo que la televisión tiene, particularmente la televisión tiene la oportunidad de enriquecer la vida democrática de este país o de cualquier otro de una manera mucho más inteligente que a base de bombardear al electorado con spots de 20 segundos. Lo que tú dices es correcto. Hay en otros países del mundo demostraciones muy claras de que la televisión puede convertirse en la nueva agora, en donde todos podemos interactuar con los candidatos o quienes se postulen para puestos de elección popular de una manera mucho más inteligente. Sí, que estos 30 segundos, estos 20 y tantos segundos. John, desde hace tiempo ya se venía diciendo que en el caso de México habíamos caído un poco en la república del spot, porque esto tampoco es nuevo. Es decir, no es que solo ahora tengamos los spots, sino que de alguna forma ya teníamos mucho tiempo con este asunto. Y parte de lo que se discutió cuando se da la reforma electoral era tratar de acabar incluso con este tipo de relación de la política de los medios de comunicación. Sin embargo, da la sensación, por la cantidad de spots que estamos viendo, por cómo están distribuidos en los horarios, en radio y en televisión, que más bien estamos con, pareciera por lo menos con muchos más y que estamos cayendo ahora sí en la verdadera república del spot. Sí, estos son los grandes vacíos de la reforma electoral el año pasado, sin duda. Se abordó un asunto central muy importante que ya la mayoría de la gente sabe, que es que estos spots ya no se compran ni se venden. Antes era un mercado de spots de los partidos políticos, incluso los particulares. Las mismas televisoras manejaban las tarifas en una forma muy discrecional, dependiendo de cuál candidato o cuál partido contrataba. Ellos colocaban los espacios que ellos querían. Entonces, había una gran manipulación y manoseo justamente de este spot al ser una mercancía que se compraba y vendía en precios diferenciados. Con la reforma se elimina eso, se convierten los spots en un asunto administrado por el IFE, en que los partidos políticos tienen un acceso por ley a estos tiempos oficiales. El sector privado ya no puede contratar esos espacios. Entonces, la idea aquí es justamente convertir este espacio de los spots en un debate público, más de equidad entre los partidos, evitar un poco esta situación de 2006 que nos llevó a una crisis de legitimidad. Sin embargo, sí se modificó la forma de la contratación, pero no se reformó realmente el fondo de la comunicación política en este país. Como bien señalas, seguimos con los spots, hay más spots políticos que nunca y los mensajes siguen siendo de 20, 30 segundos y es muy difícil realmente establecer una remisión de cuentas, un diálogo con el ciudadano a partir de esta forma de comunicación. Sí, sin duda, porque es absolutamente fragmentado, que es un poco lo que nos han dicho nuestros televidentes. Vamos a ir a un corte, les recuerdo que estamos aquí en la Defensoría del Televidente y de regreso vamos a escuchar justo y ver la opinión de uno de nuestros televidentes y con eso retomamos la discusión. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Mi nombre es Ignacio Murillo Salcedo. Hice un comentario a este canal con relación a las próximas elecciones que se avecinan, creo que van a ser el 5 de julio, pero yo estoy inconforme y estoy en totalmente desacuerdo. Si estamos hablando que actualmente hay una gran crisis económica que nos está afectando porque supuestamente la crisis a nivel mundial, que se esté despilfarrando, casi aventando al caño de la basura un montón de dinero que es el que pudiera servir para traerle beneficios a la población, en sí al país, a la colonia, a la delegación o al municipio. Nos tienen ahí saturados que constantemente repitiendo las mismas mentiras que vengo oyendo desde hace 63 años y el país cada día está peor. Todos tienen la varita mágica. Algunos ya estuvieron donde deberían de haber actuado, no actuaron, no trajeron beneficio, no supieron gobernar. Si saben, no les interesó gobernar. Tienen la oportunidad de promoverse sin hacer ningún gasto. Si una persona gobierna bien, al siguiente brinquito que quiere dar, la gente lo va a identificar y ya no es necesario que se llenen las calles de tanta basura. Mentiras, mentiras. Y el que miente más y el que le sonríe a la gente, ese es el que de repente la gente se interesó por él, aunque al rato sabe que jamás lo va a volver a ver, porque las campañas son muy bonitas, les saludan, les dan de besos a gente que no conocen y después se les presentan y pues nadie les hace caso. Estamos de regreso. Ya vieron la opinión de nuestro televidente Ignacio Murillo, al cual agradecemos por supuesto que haya opinado. Siempre, pues es muy bueno que también como televidentes digamos algo sobre lo que estamos viendo, de repente durante tanto tiempo no había forma de hacerlo, sobre todo en los medios de comunicación. Ricardo, una primera reacción a lo que dice nuestro televidente. Yo creo, o la experiencia que tengo en las entrevistas últimas que hemos hecho para otras cuestiones ha florado este mismo tema y yo te diría que a mí me parece que es una opinión muy generalizada. ¿Qué es lo que ha florado? Una irritación con el exceso de anuncios por una parte y por la otra un cuestionamiento en cuanto a la inversión que se hace o al gasto que se hace en las campañas políticas. Ahorita quiero volver un poco sobre el tema de la irritación en cuanto a los spots, quiero preguntarte algo, pero John también te pido una reacción a lo que dice nuestro televidente. Aquí yo creo que es una preocupación muy relevante. Las autoridades electorales, los mismos ciudadanos y los mismos partidos tienen que redoblar sus esfuerzos para asegurar que hay un cumplimiento de la ley porque aquí tenemos una situación repetida, lo que existe en las calles con la crisis de seguridad pública, impunidad, una simulación en la aplicación de la ley. En la esfera electoral es lo mismo. Podemos tener una gran reforma electoral, pero si a la hora de hacerlo valer no se está cumpliendo y no se está exigiendo cumplimiento con la ley, pues sí nos quedamos muy desprotegidos. Sí, sin duda. Ricardo, me imagino que en la agencia de publicidad y en general en el mundo en el que te mueves, pues hacen muchas preguntas, se acercan a la gente para saber lo que quieren y ahorita decías que hay esta irritación. Cuando se da el episodio entre las televisoras y el IFE, este episodio que recordarán todos nuestros televidentes, cuando las televisoras deciden primero pasar los spots todos en bloque, después no pasarlos, y se da esta descalificación a la autoridad electoral por este hecho, ¿cómo es tomado por la gente? Es decir, porque mucho se decía esto es una forma de descalificar al Instituto Federal Electoral, pero más bien lo que estamos empezando a percibir es que la gente está cansada de todo el proceso. Y yo me atrevería a decirte que no importa lo que digan, en los 20 o 30 segundos, una de las cosas de las que no se ha hablado es que el emisor, en este caso el político, pues no está entre las figuras más apreciadas por la población. Consistentemente, yo diría que semestralmente, cuando se hace el análisis de los oficios o de las profesiones que tienen más o menos estima en este país, Mitovsky, por ejemplo, lo cita repetidamente, los políticos y la policía, desgraciadamente, ocupan los últimos dos lugares en la escala de afectos de la población. Si tomas eso en consideración y ves que el emisor y su autoridad o su figura pública constituyen una parte muy importante del mensaje, que tiene que ver con la credibilidad, entre otras cosas, ese tipo de cosas es lo que ya empieza a cansar. Es decir, es el conjunto, no es ni el IFE ni el tal, es simple y sencillamente un desencanto generalizado con el estado de las cosas. Y yo te diría que esto que mencionabas de los anuncios estos que se pusieron en bloque en un partido de fútbol, además, de manera intrusiva, simple y sencillamente suman al desencanto general, causan más irritación, hacen más evidente que realmente hablando hay una molestia general por todo este asunto. Lo que me pregunto es por qué, si se regularon los spots y se reguló el monto de las inversiones, nunca se habló de los contenidos. O sea, ¿por qué no hacemos una política de mejor nivel? La televisión puede ayudarnos a resolver muchos problemas en ese sentido. Hay ejemplos en otros países. ¿Por qué no miramos hacia afuera? Sí. Vamos ahorita, vamos al corte y regresando, les voy a pedir justo que hablemos de eso. Si esta reforma nos da o pretendía una nueva forma de comunicación política y luego me gustaría, Ricardo, justo que revisáramos algunos otros ejemplos. ¿Qué otra cosa se podría hacer, sobre todo con la televisión? La televisión sigue siendo fundamental para la comunicación en este país y en el mundo en general. Entonces, vamos a revisar algunas de estas cosas. Les recuerdo, estamos en la Defensoría del Televidente, www.defensor.canal22.org.mx. Aprovecho para agradecer los muchísimos mensajes que nos han hecho favor de enviar. Regresamos. Mi nombre es Salvador Rocha Díaz, soy abogado y entre mis clientes me distingue con su confianza Televisión Azteca S.A. Y además soy televidente. La reforma electoral de 2007 es una reforma muy deficiente, violatoria de garantías individuales en forma manifiesta y esto ha generado lo que la ciudadanía mexicana ha visto. El conflicto del primer fin de semana de febrero en el cual las televisoras pasamos los spots en bloque tres minutos por hora, juntamos los últimos tres minutos de una hora con los siguientes tres minutos de la siguiente hora y resultaron seis minutos y eso no le gustó al IFE. Con base en el oficio inicial del primero de febrero, pues entendimos que lo que quería el IFE es que no interrumpiéramos los eventos deportivos o aquellos eventos cuya continuidad es indispensable para su disfrute. Entonces el siguiente fin de semana no los transmitimos y entonces nos iniciaron un procedimiento por no transmitirlos. Si yo ya pasé los spots durante los tres minutos últimos de una hora y los primeros tres minutos de otra hora, pues ya, ya los pasé. Ya no le causa daño a nadie. Podría haber dejado insatisfechos a los televidentes que vieron interrumpidos sus eventos deportivos, este pudo no haberle gustado al IFE, pero pues eso era materia de un procedimiento ordinario sancionador si consideraban que había cometido yo alguna infracción que, repito, no había cometido porque había cumplido estrictamente con la ley. ¿Cómo? Pues como mi programador experto me dijo que era mejor. El televidente no quiere ver interrumpido nada para que durante 30 segundos salga el PRI, el PAN, el PRD haciendo algún ofrecimiento repetitivo es uno de los que ha hecho toda su vida. Esto debería haber sido dejado más a la libertad de los partidos, de los candidatos. Le puedes poner topes para que el dinero no sea un factor decisorio en las elecciones, pero déjalo a la espontaneidad del debate político. Es obvio que esta reforma no le está ayudando a los partidos, no le está ayudando a los candidatos, no le está ayudando a la ciudadanía, no le está ayudando a las empresas concesionales de radio y televisión, no le está ayudando a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso aquí platicando con John Ackerman y con Ricardo Rubio sobre el tema de los spots y las campañas electorales, por supuesto. Y la televisión, John, antes del corte apuntaba yo, bueno, supuestamente esta reforma buscaba, la reforma electoral buscaba otra forma de hacer comunicación política. ¿Tú crees que realmente se está logrando otra forma de hacer comunicación política? Pues yo creo que estamos en un problema y comparto plenamente lo que dice Ricardo con respecto al hartazgo ciudadano en los políticos. Esto se refleja en todas las encuestas del país. Realmente los políticos y los partidos y los diputados, senadores, tienen una reputación muy menor comparado con otras instituciones, la iglesia, el ejército de la misma televisión. Sin embargo, yo creo que también habría que reflexionar sobre todo lo que mencionábamos en esto del conflicto muy importante entre las televisoras y el IFE, que la misma televisión comercial se ha hecho un trabajo muy concertado para generar esa misma sensación de hartazgo. Este ejemplo del conflicto es un gran ejemplo, muy claro, en que interrumpe en un programa deportivo, en muchos programas deportivos, intentando de generar esta sensación ciudadana de rechazo. Y en general la forma en que se llevan, por ejemplo, los noticieros de los principales canales de televisión, realmente no se fijan en el fondo del debate político. Más bien se van con las grillas, con las traiciones, con los asuntos superficiales, y no respetan al público, de una forma que Canal 22, otros canales que están con este programa, otros intentando hacer una comunicación diferente con la ciudadanía. Entonces, sí, yo creo que el asunto de los spots, no se abordó este asunto en la reforma, los spots son muy pequeños y nos reducen a una cuestión de competencia entre productos en el mercado, no un debate político real, pero aquí también tienen responsabilidad los noticieros y los programas de televisión, los canales de televisión dominantes en el país, que también le apuestan a ese hartazgo y crean una sensación en que los ciudadanos creen que la política no significa muchas cosas, porque eso conviene, conviene que los ciudadanos al final de cuentas no estén interesados en la política, porque si los ciudadanos no les interesan, no votan, no participan, entonces, ¿quiénes siguen tomando las decisiones? Las mismas personas de siempre. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, a pesar de todo esto, animar al público a entender, obviamente ese hartazgo, para animarlos a investigar y informar más sobre las plataformas de los políticos, porque la abstención es lo que más nos daña a nosotros mismos los ciudadanos. Luego pensamos que estamos emitiendo un voto de desconocimiento del sistema político, que sí es cierto, sin embargo, al dejar la cancha a los otros, estamos minimizando nuestro propio poder como ciudadanos, que al final de cuentas la democracia nos pertenece a nosotros. A ver, yo, bueno, había dicho que le iba a pedir a Ricardo que nos dé algunos ejemplos, pero lo voy a dejar eso para la segunda mitad del programa, porque recuerden que esta es la primera parte del programa, porque quiero retomar esto que está diciendo John, Ricardo. Tú decías hace rato, bueno, ¿qué pasa con el emisor? Cuando el emisor no tiene credibilidad, cuando estoy harta del emisor, por mucho que me diga algo, bueno, simple y sencillamente no lo voy a creer. Y decía John una cosa, bueno, los medios de comunicación, sobre todo las televisoras, y yo podría coincidir durante mucho tiempo, pues han buscado, sobre todo en los últimos años, digamos, jugar rudo en este sistema de pesos y contrapesos y sean impuestos en muchos sentidos. Pero yo también diría que la parte, la clase política, es decir, no podemos culpar solo a la televisión, es decir, la clase política tampoco ha sido un emisor de mucha credibilidad y de mucha calidad, no solo por haber sido descalificada por la televisión, sino en sí misma. Entonces, ¿cómo estableces un proceso comunicativo? Además de tener, por supuesto, este obstáculo, digamos, mediático, pero cuando tu producto no es de mucha calidad, ¿no? Mira, voy a volver al tema de los contenidos. El discurso político generalmente se contradice con la realidad. Vivimos en una especie como de, de los ciudadanos como de vacío, ¿no? El discurso político tiene, va en un sentido y la vida cotidiana va en el sentido inverso. Lo curioso es que piensas, o se piensa, yo no sé por qué razón, muy a la Goebbels, que si nos dicen en spots de 20 segundos que la realidad es distinta a la que estamos viviendo, vamos a acabar por creerlo, ¿no? Y la realidad es que es lo que crees, lo que experimentas, lo que vives. Sí, la realidad se te impone, ¿sí? Simple y sencillamente. Eso es lo que está ocurriendo con la política. La situación facilona, ¿no?, de la deliberación política. Vamos a ver. Cualquier proyecto que pasa por las cámaras se convierte en un aparador de cosas incomprensibles. La reforma petrolera, que empezó por ser la reforma energética, acabó siendo la reforma de Pemex, ¿no? Sirvió para montarse seis meses de debate que nunca supe, ni supo el electorado, en dónde quedó el asunto. Aquí todo es un lío, ¿no? Nunca se resuelve nada. Y cuando se hacen leyes, por ejemplo, como la que acaban de pasar, de la reforma del Instituto Electoral, en donde se le asigna un salario a los consejeros, equivalente al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de repente la gente se escandaliza. Y el primero que se levanta es el presidente de la Cámara de Diputados para decir, ¡qué barbaridad! Que se bajen el sueldo los consejeros, ¡qué desvergüenza! Bueno, señor, usted firmó la ley. De hecho, usted cambió la Constitución. Esas son las reglas que usted impuso. Y si no las pensó muy bien, habla mal del político que pasa leyes que después no se cumplen como mil derechos consagrados en la Constitución que son incumplibles por el Estado. Es esa realidad política, esa realidad legislativa que no tiene nada que ver con la realidad cotidiana que vivimos, lo que hace que los políticos no tengan crédito. Es decir, tiene usted derecho a todo, pero no podemos dárselo. Esa es la cuestión. Y eso es lo que ha llevado al descrédito universal de la política en México. John, veo que quiere reaccionar. No sé si tenemos todavía tiempo, pero... Un poquito, sí. Estoy totalmente con acuerdo con Ricardo en el principio de esto, de la mala calidad del debate público, de los mensajes y de la oferta, como tú decías, desde la clase política. Esto es evidente. Lo que necesitamos desde mi punto de vista es mayor debate. Y mencionaste un caso muy interesante, polémico, el de la reforma petrolero de Pemex. Yo, al contrario, lo que tú decías, diría que eso es un caso de éxito justamente de la posibilidad de abrir un debate público nacional o por lo menos más abierto de lo que estamos acostumbrados en el debate en el análisis de las leyes. Aquí hubo una iniciativa que de repente se convirtió en varios, se hicieron foros en el Senado de la República, se debatió en todos los programas de televisión de la Nación, se cambió la ley, independiente de que estemos de acuerdo o no con el resultado final o con la iniciativa inicial. El proceso en que se llevó ese debate público sobre una política pública central para el país me pareció ejemplar. Eso es lo que necesitamos justamente en las campañas, debates reales en que se contraponen posiciones distintas, en que no se reduce todo a spots, sino que hay un debate pleno en que se respeta otra vez al público televidente. Sí, bueno, estamos ahora sí en el, ya llegamos al final, pero ya se calentó, así que les invito a que nos acompañen la siguiente semana porque es la segunda parte, va a ser la segunda parte de este programa sobre medios de comunicación, los spots, las campañas políticas, pero yo creo que además ya llegamos a un punto todavía más interesante que tiene que ver con, bueno, si no hay calidad en el debate o si no hay calidad en el producto, entonces, por mucho que se quiera comunicar, ¿qué sucede? Yo creo que ahí vamos a revisar también casos de otros países, cómo se puede usar la televisión. Mejor, por lo pronto, nos despedimos. John Mila Kerman, gracias por haber estado en esta primera parte con nosotros. Muy amable. Y Ricardo Rubio también, gracias. Encantado, gracias por invitarlos. Y les recuerdo, esta es la Defensoría del Televidente, yo soy Gabriela Barquentin y nos vemos la siguiente semana aquí nuevamente desde el Pasagüez. Roberto Pacheco, soy un nacido televidente del Canal 22 porque dígase lo que se diga cultiva mucho, pero estoy inconforme con la intromisión, la inferencia de los spots del gobierno federal, ya se volvieron testaferros o panejiristas del oficialismo del señor Felipe Calderón, además nos están vendiendo unos spots demasiado insultantes, son un insulto de la inteligencia, no envenenen el canal, ya envenenaron Canal 11. Pablo Sánchez Martínez, absurdo y torpe la decisión de 50 millones de spots para la campaña publicitaria electoral, se me hace tonto y se me hace que lo único que provocará será mayor abstinencia en las urnas en el momento de la elección. Gracias.